Lucas, el Eleven Black Oye brother, mentalícete tus metas que yo sé que las vas a cumplir Comenzando el 2010 me mentalicé en cumplir todas mis aspiraciones Gracias a mi esfuerzo y mi empeño, estoy en la compañía de COT Studio Diosito ha derramado muchas bendiciones en mi y le estoy muy agradecido Y ahora me siento con la capacidad de poder partir el culo a cualquiera Conmigo ustedes no pueden guerrear, no están a mis niveles para frontear Leon, el león de las cinco estrellas Miren papi, muchas veces yo pensé que no podía llegar aquí Mucha gente comentaba que eso servía, pero alguien me enteró y me dijo Tú tienes el talento y yo estoy aquí para demostrarle Que este es mi sueño y ya se hizo realidad gracias a Diosito Nadie me puede detener y que lo interprete que se atenga Acabó el pendejo, cuando quiera vamos a matarnos Yo soy el fucking neón de las cinco estrellas, el fruto de mi trabajo Los fucking genios del HN, de Quimotequero Ese es OT Studio, este es mi compañía Hey, el dueño de la calle Nunca bajes tu esfuerzo y sigue adelante Demostrando que nadie te baja el dedo, ok Tú sigue y llega a completar tus metas Esas metas que tú mismo las juraste alcanzar Siempre van a haber muchos comentarios que no están acordes A lo que hoy en día tú haces y te gusta A lo que hoy en día lo expresa en tus canciones Pero te digo algo, la humildad nos hace ver grandes Y me da risa porque lo que venimos haciendo es algo bueno Y están las críticas por montón El temor al fracaso es el mismo que evita que tú colocas el trunco No te limites por nadie, deja que la gente hable No dejes que los comentarios afecten tu vida, tus decisiones Debes tener claro qué es lo que quieres y hacia dónde vas Esto es ese es OT Studio papi Y nosotros somos el king of the ghetto Somos los mejores Y estamos por demostrarlo Quizá no estamos en el lugar número uno Pero somos mejor que todos ustedes Comprobados Boppel El intocable S.J. Studio La escuela de los poetas urbanos más cabrones Con un estilo muy diferente a lo que se está escuchando en las emisoras Con una visión adjetivo diferente Pero siempre dentro de los parámetros que rige el movimiento Más que cantantes somos escritores Más que raperos somos artistas Nosotros cambiamos la calle por el lápiz y el papel Sustituimos nuestra sangre por música Estamos aquí para apoderarnos del género Y opacar la mediocridad musical Que constantemente se observa en Honduras The king of the ghetto Motherfuckers Este es el fucking mixtape